En el 2020, B.D.J. Rodulser Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante Ti, Señor Reconocemos la gloria y majestad de Tu presencia, Señor Al estar en la presencia de Tu divinidad Y al contemplar la hermosura de Tu santidad Mi espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti Te adoro a Ti Cuando veo la grandeza de Tu dulce amor Y compruebo la pureza de Tu corazón Mi espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti Te adoro a Ti Y al estar aquí Delante de Ti Te adoraré Mostrado ante Ti Mi corazón Te adoro, Dios Y siempre quiero estar Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Tu santidad Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti Te adoro a Ti Te adoro a Ti Vengo a rendirme a Tus pies Agradecido, Señor Agradecido, Señor Me perdonaste Me perdonaste Cambiaste mi corazón Tú me perdiste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecado Quiero pasar Quiero posarme ante Ti Jesús Y en silencio Reconocer que Tu amor Por mí Tú merezco Y Jesús Mi amado Quiero posarme ante Ti Para adorar Y Jesús Mi amado Quiero regar con mis ánimas Tus pies Quiero besarlos Y así Permanecer Y derramar ante Ti Todo mi ser Y derramar ante Ti Vengo a rendirme a Tus pies Agradecido, Señor Agradecido, Señor Me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Porque me amaste Porque me amaste Siendo yo un vil pecado Y yo un vil pecado Quiero posarme ante Ti Jesús Y en silencio Reconocer que Tu amor Por mí Tu merezco Mi Jesús Mi Jesús Mi amado Quiero posarme ante Ti Para adorar Mi Jesús Quiero regar con mis ánimas Tus pies Quiero besarlos Y así Y permanecer Y permanecer Y derramar ante Ti Todo mi ser En el dos mil veinte BDJ Producer Aparece Más como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo, no es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo No es como yo La creación Toda rodilla doblará a sus pies No es como yo No hay comparación Cansado del camino Cediendo de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he cruzado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Necesito de ti Necesito refrescar Cuando abre su boca Cuando abre su boca Estrueno su Sentado en su trono Rodeado de luz Rodeado de luz A la diestra de luz A la diestra del Padre Volviera Jesús Con ojos de fuego Con rostro de sol Poderoso Cuando abre su boca Cuando abre su boca Estrueno su Poderoso El majestad y reino Poderoso 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 El majestad y reino Poderoso Poderoso El majestad y reino Poderoso Poderoso Te veo en los momentos De dolor Te veo en la noche Cuando en la vida Se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano Guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Tus palabras Y tu voz Y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto Te veo en el desierto Y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano Tapando el sol Cubriéndome En el dos mil veinte B.D.J. Rodulzada A veces te fallé Mas tú fuiste fiel Tu gracia Tu gracia me levanto Me basta tu amor De Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu ilora Incomparable y sin final Señor Tu voluntad Permanecerá En ti me quiero perder En adoración Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Incomparable y sin final De mi corazón Te doy el control Consume todo mi interior Dios Dios Justicia y amor Me abrazan Señor Te amo Desde mi interior Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Incomparable y sin final El clamor El clamor de mi ser Es contigo Estar Desde mi interior Mi alma aclamará Mira 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 contigo En el 2020 De mi corazón Te doy el control Consume todo mi interior